Pasando rápido pero a la vez pienso Y digo, guay, es que todavía Bueno, queda un mes Pero un mes es una mierda O sea, es una regla Es solo Es que siempre pienso en reglas O sea, es una regla De hecho yo, la próxima vez que tenga la regla Quedarán 10 días Para Navidad Y la próxima vez que tenga la regla será El 15 de diciembre Para cállate un momento Yo tengo la regla para Navidad